Tiro libre a favor del cuadro Real Sociedad, Alan. El envío buscando el área, sacando la zona defensiva. Quiso Ronnie por la pelota, se mete Ronnie a colocar al poste, contra remate, va adentro, gol. ¡Gol! Regala claro. Ahí se pedía mano de Ronnie cuando recepciona la pelota al poste. Y César Celaya es el hombre que remata con contundencia. Si me regalan la toma cuando... ...de claro, toma la pelota, Valerio desde el fondo y cierra. Cierra precisamente Miguel Valerio para poner el marcador. Vida uno, Real Sociedad le tocó a uno. Aquí estamos con la repetición que te regala claro, en el slow motion.